Amigas, amigos, vamos a Argentina, vamos que ya empieza, ya empieza, arrancamos y vamos a arrancar con todos Este mundial, este mundial es nuestro, no lo puedo creer, estoy muy feliz Miren, tengo acá, ay no se ve, ah si se ve, es que me confundo con el programa de grabación Tengo acá la copa del mundo que la tengo ya hace, desde que llegué Esta es mi pizarra de las cosas que más amo en el mundo, es que la estoy completando a poquito Pero bueno, la copa del mundo la tengo ahí hace un montón, la copa del mundo la vengo prediciendo La vengo prediciendo, desde hace 3 años que la vengo prediciendo, que este mundial es de Argentina Este mundial es nuestro, lo vamos a ganar, vamos a poner huevos Estoy muy, pero muy emocionado, son las 11 de la mañana, me escapé de la urba 10 y 53, ya arranca el partido, o sea, 11 de la mañana porque vivo en España claramente O sea, si no estaría en Argentina serían las 7 de la mañana, o sea, serían las 6 y 50 por ahí Este, loco, no lo puedo creer, estoy muy, muy feliz, estoy sacadísimo, sacadísimo Nunca tuve, pero nunca en la vida tuve tanta, pero tanta confianza en mi selección Nunca en la vida me sentí tan contento con la selección como me siento con esta selección que tengo hoy en día No sé, no tengo más palabras que decir que gracias a todos y todas, a todos los jugadores, a todo el equipo técnico, a la escaloneta en sí Estoy muy feliz, con mucha pila, y ya estoy viendo en la previa, estoy viendo a Leo que está entrando Ay no Leo, te amo Leo, te amo, te amo Leo Así que nada, bueno, ya arranca el partido, me parece que, viste y considerando que necesito bajar un poco Me voy a hacernos mate o una birra, no sé, algo voy a hacer Así que, ya arranca el partido, no aguanto más Vamos Papu, vamos Papu Se viene Alejandro Gómez, la tiene Papu El ex el Lorenzo, el ex hombre de Arsenal, tiene la pelota Gómez, Gómez, Gómez Fuera y córner Córner, fue córner, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, fue córner, fue córner, fue córner Córner, fue córner, fue córner, fue córner Hay tiro de esquina, Juan Pablo, es para Argentina Ahora ese Papu, cerquita va Leo, atención Ahí viene el centro, cayó en el área, no lo agarraban No lo tomaban, digo, pregunto Qué susto, por qué se ha hecho un güero ahí Tocando bien De Paul, viene para Leo, ilumina Leo Ahí engancha Messi, dale Leo Qué bestia, tocó para Rodrigo Falta, falta y tiro libre Mirala del área antes, te pido por favor Yo no sé si hubo penal en la pared Se va Messi, atención, pero esto no vale El árbitro se fue, claro, para un poquito ¿Vos sabés que el árbitro se fue? Se fue de la acción Claro, va a verse el penal Y Messi tiró el tiro libre, tiró el centro Y tenían a Di María y a De Paul fuera del área ¿Vos sabés que para mí? Yo me quedé con la imagen Mirá, mirá Juan Pablo A ver qué dice Amigos y amigas No Igualmente para mí Fue muy justo A ver, sí, a ver Tuvo con tanto que no era lícito Pero vamos O sea Me parece que Ayuda a empujar desde casa Dale, dale Le pegamos todo con Leo Va Messi Va Messi Va Messi Atención, va Lío Hay penal, ahí vale Pegó Messi Gol 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 A ver, Arabia Saudita Está jugando muy bien Está jugando mucha presión Está presionando a Argentina Tiene las líneas muy adelantadas Y no deja a Argentina jugar tranquila No la es jugar tranquila Pero A ver, está bien El partido de Arabia Saudita Pero es muy peligroso Es muy peligroso Que no se descuide de Arabia Saudita Argentina no perdona, papi Y pueda encarar mano a mano ¡Ay, la puta! ¡Ay, la concha del pato! ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? Es muy fino, hermano Es muy fino Obviamente estamos hablando del sistema semiautomático El que tiene la pelota Yo te sigo a todo A todas partes ¿Dónde vas? ¡Vamos, mi selección querida! ¡Vamos, que vamos a ganar! ¡Y dale, dale a la Argentina! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos, Mesías! ¡Dale, dale! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a ganar! ¡Este mundial que es en Qatar Es esconder el pase pero picar de atrás Vamos, vamos, Argentina ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta banda, Quiropera, no te deja, no te deja de alentar! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta puta! ¡Durísima! ¡La cabeza centraliza y se viene Papu Ilumina, Papu Dale, Papu Cortita y vale, Lautaro ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así me gusta, Lautaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Qué lindo gol! 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 ¡El Toro! ¡El Toro! ¡El goleador Lautaro! ¡Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso! Y era ese rulo Gran pase de Papu Gómez entre los dos centrales El lateral derecho cerraba Y ante una salida rápida del arquero Lautaro define como pide la jugada ¡Perfecto! ¡Por una delicadeza! ¡Ah! Remember gol de Batistuta A Japón en Toulouse, 1980 Bueno, no vale ¿Qué? No vale y lo festejan como un gol aquí ¿Eh? Los árabes Bueno Sale con la pelota al Malky Seguimos 1-0 ¡Qué lástima, eh! Lo que vale un gol ya Y era el de Lautaro ¡Dos goles ganorados ya! ¡Dos goles ganorados! Muy importante en FIFA A ver Leo, a ver Leo Y allá Lautaro No será Ahí está Leo Cortó para Lautaro Va Lautaro por la revancha ¡Qué bueno! Ahí está Lautaro ¡Gonazo! ¡Dos goles ganorados ya! ¡Dos goles ganorados ya! ¡Dos goles ganorados ya! ¡Dos goles ganorados ya! No, la reconcha de su madre Y la reputa madre La tardé en gritarlo Porque dije ¡Abre el orzai! ¡La reputa madre! Sí, estaba re adelantada Acaba re adelantada Ni siquiera hace falta El sistema semi-automático ¡Dale Angelito! ¡Pasó Kuti! ¡Ahí está Di María! ¡Qué linda para Kuti! ¡Es buenísima Kuti! ¡Frenó! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡La concha tuya! ¡Qué bien! ¡Qué buen corte de Kuti! ¡Ahí va otra manera! ¡Rebotó la pelota! ¡Le quedó a Rodrigo! ¡Le dio de peor! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Qué le pegaste hermano! ¡Con qué le pegaste Rodrigo! Para mí te emocionaste por demás Te emocionaste tanto que Yo no te veo a Rodrigo Y sos como un conejito ¡Largo derechazo! ¡Y FALT! Te falta un poquito más de templanza Pero me encanta Eso es un crack Me encanta vamos a jugar Terminó el primer tiempo Un primer tiempo muy intenso Creo que Argentina No jugó mal Pero no pudo encontrar su juego Porque Arabia Saudita Realmente Está yendo con todo O sea Juega muy adelantado Presiona Mucha exigencia física Y es lo que pasa Yo creo que Obviamente Argentina quiere ganar el mundial Pero Los países De las selecciones chicas Lo único que quieren es ganar la Argentina O por ahí hacer el mejor papel de su vida En un mundial Sabiendo que por ahí No sea la copa del mundo Lo que van a ganar Entonces van a jugar Cada partido Como si fuera la final Me parece poco inteligente Porque después terminan con Jugadores lesionados Como fue el caso del capitán Que se tuvo que ir Porque no podía más Sería más inteligente Jugar normal contra Argentina E intentar pasar de fase Porque No nos van a ganar Porque obviamente Vamos a dar todo O sea Argentina quiere ganar el mundial Va a dejar todo en cada partido Y así mismo Tengo que Despedazarse la piel La va a dejar La va a dejar Y bueno Nada Bueno Cada uno hace su partido Es así Nos anularon 3 goles Con este nuevo mecanismo Del Del coso ese Que O sea Hay 2 goles Que por favor Chicos Uno que Medio cuerpo Y después El hombro Da ¿Me entendés? El tercer gol nos anularon Estaba bien anulado Estaba bien anulado Pero Bueno Son las nuevas reglas de juego Valen para todos Así que Hay que jugar así No queda otra No queda otra Estoy re manija Estoy re manija Tengo unas ganas Increíbles Increíbles De No sé Estoy muy ansioso Creo que esta ansiedad Que tengo yo Es la misma que tiene Argentina Y que por eso no está Cerrando Cerrando este círculo No puede terminar De concretar Porque justamente La ansiedad que tiene Creo que están todos Los jugadores re manijas Como yo Y Hay que tratar de manejar Esa euforia Bajarlo un poco Loco Tenemos equipo Tenemos Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Para jugar bien Y para ganar Hay que calmarnos Sin perder esa Esa energía Que tenemos Que está buenísima Me encanta Como estamos jugando Chicos Los quiero un montón Gracias por representarme Por representarnos A todos los argentinos Y vamos con la segunda parte Porque no doy más ¡No! 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 ¡No le reputa a madre! ¡No le empató! Seguimos con la salida Argentina Hay gol de Arabia Saudita No empató Sale Al Shekri Definió muy bien Muy bien Se había roto el tendón de Aquiles Lo esperaron hasta último momento Un gol ante Albania En un amistoso en octubre Lo confirmó a Albert Renard Que podía Seguir Pelota perdida Quedan dos contra dos De Al Shekri No empató Primer remate al arco De Arabia Saudita En el partido Empate Muy A ver Un bolazo Un bolazo No empató La reputa a madre Se equivocó Paredes Ojo Paredes De puta madre Seguimos con la pelota Desconcertado Argentina Vamos Selección Hay que aparecer Peleaba De la pico De la riconcha tuya No lo puedo creer No lo puedo creer Y es Un golpaso Un resultado Que por ahora Sacude al mundo Nadie Absolutamente Nadie Esperaba lo que estamos viendo No la puede despejar Argentina El último es Paredes El que intenta bloquear La toca El vivo La toca Superó Aldo Sari Por habilidad Por algo de fortuna Pero por convicción Sacan a Utaro Vos sabés que Albulay lo fue a cargar a Messi Cuando hizo el gol Y fue el Aldo Sari Y fue de Pol Vamos Argentina Vamos Vamos Argentina Vamos Vamos ¡Vamos! Justicia su madre Aquí recibe Messi Ilumina Leo Tocó para De Paul Golgadita Buscando un segundo palo Allí le va a quedar La pelota Para el centro Doutalmedia ¿Qué? ¡No! ¡La cincha, el pato! ¡No hubo falta Digo preguntas Pide pelar a la Argentina La pelota afuera Lo que sacó a Loguay Dios mío No puedo quedarse así, va a caer ese arco, créeme. Ya le vamos a tirar abajo a ese arco. Lo tuvo la selección Juan Pablo. Mateo Lissandro Martínez con la derecha y le pegó a Taiglafico. Taiglafico, metan y metan y... ¡Vamos, vamos, Argentina, carajo! ... y falta sobre Taiglafico, tiro libre, ya lo hicimos. La tiene Julián Álvarez, da, y deja jugar, viejo. Deja jugar, por Dios. Ahora hizo Taiglafico otra vez, sí, Juan Pablo. El concepto quizá de... Ahí está Leo, recibe por la media luna, Messi corta adentro, va Fideó. ¡Te quedó atraso, Di María, le pegó! ¡La concho! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Vamos, meta presión! ¡Presión, carajo, meta! ¡Presión, presión, presión! ¡Dale, que sientan lo que es jugar contra Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Que no sea gratis! ¡Vamos! ¡Saquen tarjeta, loco! ¡Saquen tarjeta! ¡Guarda, guarda! ¡Tarjeta, hijo de puta! ¡Sacá una puta tarjeta bien! ¡Así! ¡Así! ¡Jos de relis, puta! ¡Falias, concha de tu madre! ¡Vale, pego de Arco! ¡Ay! ¡Apajo, Messi, Messi! ¡Mesli, se metió al área! ¡Sigue Messi! ¡Buca el contacto! ¡Sigue Messi! ¡Mesli, lo marcó! ¡Vamos al Malque! ¡No te puedo creино! ¡Lo marcó el Malque! ¡Le quitó el ampagos! ¡A buscarle el cabezazo! ¡Chico, está Mendy! ¡Está Lautaro! ¡Chico Enzo Fernández! ¡Ata por el segundo palo Di María! ¡Va al córner de Acuña! ¡No salió el arquero! ¡En choque y no! ¡Remoto! ¡La pelota vuelve a ser de Polla! La batía Julián Álvarez tocó para Acuña Ahora sí para Julián, ojo que llega, ojo que te viene El centro de Julián Álvarez Llega a los ar y córnar Llegaba a Julián ¡Ay, la concha, no eres! La verdad, increíble Increíble lo que pasó Primero, nada Felicitar a Arabia Saudita Hizo un muy buen partido Fue realmente, creo Increíble lo que hizo Increíble no, pero Logró hacer que Argentina estaba hace 3 años sin perder un partido Perdieron un partido Rompió un invicto La verdad es que Me siento como si hubiera perdido el Mundial Pero esto, esto está bueno Está bueno que pase ahora Está bien que pase ahora porque Nos, es un balazo de agua fría Que nos pone de cara A los siguientes partidos Creo que la selección no jugó bien No jugó bien, porque estaba muy nerviosa Estaba, estaba ansiosa como yo Estaba ansiosa como yo Lo único que espero es que Que de cara a los siguientes partidos Se pueda rever esta cuestión Y que encontremos el juego Que estemos tranquilos Porque tenemos todo para ganar Tenemos todo para ganar No perdamos No perdamos la conciencia No perdamos algún juego No perdamos la tranquilidad Por favor, se los pido Fuerza Argentina Fuerza Argentina ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! Que esto no es Esto no es nada Esto es el comienzo Recién la puta madre Nos recagaron ganando Sí, nos ganaron los hijos de puta Nos dieron vuelta al partido ¡Sí! Nos dieron vuelta al partido Los hijos de puta esto Nos cagaron tres goles Nos cagaron tres goles Bueno, uno por ahí no Pero dos seguros ¿Entendés? No importa No importa Vamos adelante Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Y vamos a ganar Y vamos a ganar ¿Sí? No importa si hicieron tiempo No importa No importa Vamos a ir para adelante Para adelante Porque somos Argentina Carajo Y bueno, nada Estoy re caliente La puta madre Estoy muy caliente Estoy muy caliente Estoy muy caliente Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Pero bueno, nada Hay que seguir adelante Vamos Argentina Vamos el sábado Vamos el sábado Contra México Por favor El tema es que Todas las selecciones Juegan a morir contra Argentina Y juegan a matarnos ¿Me entendés? Y está bien que sea así Porque es un mundial Carajo Es un mundial Y se juega a matar o a morir Pero Qué verga La puta madre Qué verga Qué verga Qué bronca que tengo La concha de la vaca Claro, todos le quieren ganar a Argentina Boludo La puta madre Bueno, el primer partido Fue fuerte Fue fuerte Vamos al segundo Yo te sigo a toda la madre Gracias por la habitación Gracias por ver el video